Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Alejandra Rubio está en conexión abierta. Cacho Rubio está en conexión abierta. Rubio por Rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer, están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad, de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ya está ahí, lo estoy viendo. Al negro Álvarez y Papi, por supuesto, están ahí. Yo voy a hacer la presentación del programa Quienes Somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos tus tres últimos números de documento participás de todos nuestros sorteos. Tenés que llamar al 4-394-70 o escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport, Plan y Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale, Ciudad de La Paz, 1499 Capital Federal, www.vertebrale.com.ar Es su página web y ahí ven cómo te arreglan los huesos, te acomodan, te dejan cero kilómetros en cinco minutitos. Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos de Indumentaria Masculina. Ay, me olvidé por ahí. La Valle, 2756 Capital Federal, abierto de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Y agradecerle el smoking hermoso que tenía mi papá en el Martín Fierro de la Moda. También quiero agradecer que no nos acompañen, pero si nos estuvieron acompañando en el Martín Fierro, a las limusinas Ale Yoli. Realmente divina, una limusina hermosa. 11-2-478-2113. Que nos acompañaron, nos esperaron, nos trajeron de nuevo, estuvieron disfrutando de la fiesta. Así que les agradecemos muchísimo. Yo le agradezco también a Fito Santandré, que ya es el tercer Martín Fierro que me he visto con él. Ya es una adicción, Fito. El lunes 21 a las 19 horas en el Hotel Clarish hace su desfile mostrando los vestidazos hermosos que hace. Y para todos los que quieran saber dónde queda, cómo ir, es Gurruchaga 1196. También quiero agradecerle a Rosca Zoe, que son los zapatos. Me mandaron unos zapatos divinos. Dos, por si me quería poner plateado o negro. Finalmente elegí los negros, pero me quedé con los dos. Así que se los agradezco muchísimo. Como Aregerich 544 en flores. Les digo, si llevan tres pares les cobra como si fueran por mayor. Todo esto me lo consiguió mi asistente de vestuario y de imagen, Inés Martínez, que la pueden encontrar en Instagram como INE Martínez 007. Así que, bueno, pasado todo eso. Ay, a Patricia Elena Martín, que me maquilló mi amiga del alma, Patricia. El teléfono es 1136589526. Ahí estamos completitos con todas las cosas de los Martín Fierros de la moda. También queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos, ya lo dije, al gimnasio Coliseo, un fitness center, moldes 2522 en Belgrano. Al centro de estética avanzada BSIB, bienestar, salud y belleza. La querida Miriam Acosta, con especialización en plasma rico en plaquetas, cóctel regenerador de células madres y muchísimo más. Todo lo relacionado a belleza y a las últimas cosas que se hacen, bueno, están ahí. Tienen el teléfono, es 1130948800, Presidente Quintana, 3453 en Tortuguitas. Y recuerden que regalamos todos los meses un plasma rico en plaquetas. Así que ya tenemos la primer ganadora. Ahora se acerca poquito para la segunda, así que anótense, se pueden anotar por mail o llamar a la radio. También les recordamos que nuestro auspiciante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional que nos brinda como regalo para sortear todos los meses, entre nuestros oyentes, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido, en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Con piscina cubierta termal de agua salada, restauranza, una espada, terraza solar y un ubicado en pleno centro de la ciudad. Turimir Internacional, 0800-222-77080. La agencia de Mirta Gómez Villalba. Ana, ya la peluquería, novias, quince, peinado de fiesta, salizado y todo para el cabello. Avenida de los Incas, 5300, esquina Vurela. El teléfono es 116-538-7795. Spa del Barrio, centro de estética integral y corporal. Depilación láser para ambos sexos, electrofilming, hímicos, mesoterapia, sonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Fanface, Marta del Barrio, fanpage Spa del Barrio, calle 115, número 1803 en San Martín. Teléfono 113-128-7939. Odontobios, la empresa líder en odontología, sortea como todos los meses un blanqueamiento dental para todos nuestros oyentes con limpieza con ultrasonido. La dirección es Baunes 2584, financiamiento hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Y el teléfono es 0810-555-0862. Freddy de Puerto Maderos es nuestro auspiciante, como si esto fuera poco. Avenida Alicia Moró de Justo 1798. Con vista al río, show y la mejor comida. Recordá que solo tenés que llamar al 4394-70 o escribiéndose en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar y saben que leí Toarse, nuestro operador, el mejor operador del mundo, Eli Quique Martínez, mi operador de arriba, Davia. Bueno, a los 10 minutos lo sube a YouTube y ustedes tranquilamente pueden anotar todo lo que les interesaron y anotarse también en todos los sorteos. A ver si mi papi está por ahí. Ahí ya está, ya está ahí, por venir, por venir, por venir. Sí, ahí, ahí, ahí. Bien, le escucho, escucho los pasos, escucho los pasos. ¡Ay, muy bien! Le hito allá, hasta los pasos puso que no es grande. ¡Claro, qué justo! ¡Vení por la canción! ¡Qué grito lindo! Salimos ahí porque ahí está la cámara, ¿viste? ¡Claro! Y no quiero que te vean la nuca. A ver si te reconoce. Viste, que haría el último de los baluartes. Bueno, ni hablar que... Tengo que presentar un grande del humor. No, ni... Un grande de edad. No, el edad no está parado. Hoy vamos a conocer, no sé, porque siempre sale lo que sale con el negro, es un repentista total. Herencia cordobesa, ese es el repentismo que tiene. Y es un todoterreno, el humor canta. Menudo bailar, pero ustedes te vieron a cantar. Con tal de no trabajar, hago de todo. Pero bueno, ¿cómo vas con el folclore? ¿Que volviste a hacer un poco de folclore? Bueno, pero... Fue más que nada un gusto. Pero buenísimo. Sí, un gusto. Y bueno, hay en YouTube muchas cosas del dúo viejo, porque bueno... Vamos a contarle a la gente que vos empezaste tu carrera cantando. Vos querías ser cantante folclórico. No, yo no quería trabajar. Pero la gente se regaló. No, fue... Y lo conseguiste. Fue una casualidad. Yo creo mucho en el destino. Sí. Yo tengo una casa en Córdoba que se llama El Destino. Ah, mira. Sí, porque no sabía qué ponerle el regreso al no sé cuánto. Y después me digo tanto... Hablo del destino. ¿Por qué? Porque yo cantaba, bueno, cantábamos con el dúo argentino. Sí. Grabamos en la Emmy, donde había que grabar. En esa época llegaban tres nada más. 74. ¿Cómo? Ganamos un festival con el fin de la canción, qué sé yo. Y después... Ves lo que no sabe. No, prohíben el listito. Claro. Después llegaron los militares. Y esas le cambiaron la... Surdeli, mi amigo. Porque cantábamos, no, cantábamos canciones con fundamento. Existencial. Y a su vez... De proyección. Hacíamos un espectáculo con Cantoral, que era un grupo... Eso cantaban en grito, cantaban un tema mío. Y Chito, claro, que hablámoslo otra vez. Y Chito Ceballos. Claro. Sí. Y un espectáculo con el libreto de Armando Tejada Gómez. Sí, claro. Estaba Carlitos Vergés con los Cantorales. Y nos prohíben ese disco. Entonces ya medio que los festivales, no. Y actuábamos en alguna fiestita privada, donde nos largaban a cantar durante la comida. No, no daba bola nadie. Cantábamos de saco. Un día pasó un mozo y me dejó una papa frita en el bolsillo de la casa. Y que entonces le digo a mi compañero, Lalo, no, yo esto no lo hago más. Bueno, me dice, ¿por qué no metió unos cuentitos entre medio? Y empecé a meter unos cuentos y más o menos. Y ahí se empezaron a reír. La gente se reía y después atendía la canción. Y un día nos contratan en el festival de El Cabrito, en Quilino, norte de Córdoba. Y el Lalo, que tenía a su señora en Cruz del Eje, va al festival por Cruz del Eje. Y yo por Jesús María. Once de la noche, el Lalo no llega. Me dice el representante, que era Ariel. Me dice, ¿no? ¿Y el Lalo? Y no sé. No había celular. Claro. No había ni teléfono fijo. No llegaba, no llegaba. Bueno, le digo. Y bueno, suspendamos. Me dice, ¿cómo suspendamos? Dice. No, estás loco. No, aparte que habíamos cobrado la mitad. Me dice, ¿puedo tener la mitad para devolver? ¿Y la mitad de tu socio? No. Y entonces, no te hace el vivo vos, qué sé yo. Subía así un morbo solo. No, le digo, una cosa es hacer un cuarentito entre medio. Sí, y otra es hacer una rutina. Y otra cosa, cuarenta y cinco. ¿Minuto? Bueno, subí. Con un susto. Y arranqué. Y decía yo... Ya vi una vez un vago y estiraba el brazo, así que miraba y era para ver la voz. Y según yo, llevaba como una hora y iban cinco minutos, transpirando. Pues empezó a reír la gente, yo creo que de la cara es susto. Terminé con un aplauso. Ahí la cara seria tuya para contar la vida. Felicitado. ¿Cuánta gente había? Y era como cinco mil, el festival de cabritos. Ah, claro, era un festival. Y bajé. No era una fiesta. No. Felicitado por el Nintendo y te bajé y me... Y comenzó tu carrera. Y me chupe de los nervios. Me chupe. Estuvieron que llevaron los hoteles entre 11. Y ese fue mi debut de humorista. Así empecé. Bueno, pero ahí te diste cuenta que por lo menos que nada, que podías seguir. Porque después a veces te complicaba más con los militares. Claro. Y después en la radio, yo tenía una... Había trabajado en el diario Córdoba vendiendo publicidad y me echan del diario. De acuerdo, del diario. Y me robo cinco clientes, los que tenía que me querían. ¿Quién me pongo una agencita de publicidad? Y bueno, y un día había una... El abogado de LV2, era amigo mío. Me dice, venía a la fiesta de las agencias. No. Le digo, ¿cómo voy? Iban a las agencias más grandes de Córdoba. Y yo tenía un cliente que era bárbaro. Y un supermercado que me tenía lástima también, que eran los americanos. Y otro más chiquito. Bueno, fui. Estaba el director artístico, que era más lejos. Juan Carlos Marlé. Y mi amigo le dice, decir a Nero que se cuente unos cuentos. Después, cuando terminó, que había hablado el director de la radio. Y me hicieron subir a mí. Y conté unos cuentos. Y al tipo le encantó. Y me dice, te quiero contratar. ¿Para qué? Para un micro, de lunes a viernes. No, le digo. No. No, dice, te voy a dar. O pagamos plata de hoy. Diez mil pesos. No, no, le digo, no, no. Él creyó que era poca la plata. Sí. Dice, vení mañana. Fue, epa, no, queda mal. Me dice, hay veinte mil. No, no, le digo, no, no. No, no. Le decía, no, porque no te animabas. No, porque era poca la plata. No me animaba, no me animaba. No lo dijiste eso. Le decías que no nada más. Que no. No, yo no le explico el por qué. No, no. Y él creía que... Ya, como todo el mundo. Treinta. Y ya me zambullé. Y treinta agarré viajes. Treinta me animo, dijiste. Bueno, arranco la primera semana. La segunda me voy, después de hacer el micro que iba de ocho y media a menos cuarto de la mañana, me voy a tomar un cafecito al frente de la radio. Y siento dos tipos que estaban hablando. Tengo que decir la palabra. Sí. Sí. Dice, escuchaste el boludo ese que cuenta. A la mañana, la gente no me conocía en la calle. Sí, claro. Era yo. Pagué el café, crucé la calle. Y voy, le digo, Marle, vengo a renunciar. Lea. ¿Qué? Dice, ¿qué le pasa? Mirá lo que acabo de conozco. No, pero me dice, espera, recién arrancá. Bueno. Esa noche en mi casa me senté... Creyeron más en vos que vos. Sí. Esa noche en mi casa me senté a pensar. Digo, ¿por qué? Porque él me dijo, sí. Se matan de risa en vivo, ¿por qué no? Claro. Y después... Pero además yo me encontré con un boludo que... No, pero yo me di cuenta que en la radio no era yo. Me hacía el fin, no sé qué me hacía. Ah, te faltaba, claro. Y entonces digo, voy a hacer lo que yo soy. La calidez que... Y reventó. Reventó, se paraba a Córdoba. ¿Qué visión tuvo el otro? El primero pagaste saguita. Él, él. El primero pagaste saguita. Creer en vos y además... Sí, y yo descreía. Y al mes vienen de la RCA, el flaco Monasterio, para grabar un long play de humor. No. Cuando yo me paro y sí en la RCA, ¿no? Claro. Me dice... Tenés que grabar un long play de humor y un cassette. No, le digo. Un long play de humor, le digo, le escuché una vez y lo tirá. No sea boludo. Hay un señor que se llama Landry Sina. Y ahí me di cuenta. Y lo grabé. Con un rosarino que era con el que yo salí en la radio, que era el Silvio Pedro Jean Serra. Que era un astro en rosario y que lo habían traído a Córdoba. Y mato el disco. Y lo presenté con Chévere, con el cuartito Chévere, en Atenas, como 8.000 personas. Ah, ah, ah. Bueno, no, y ahí arranqué. Y tengo hoy treinta y pico de discos. ¿Trenta y pico? Sí, treinta y tres, seguro. Qué bárbaro. Un disco de oro, qué sé yo. Martín Fierro. Qué lindo. Sí, Martín Fierro en interior, de radio. Sí. De Rosario. Claro. De Rosario, dos. Dos Martín Fierro. Y bueno, irá por el tercero. El E-T-8. El E-T-8. Sí, claro. Qué bárbaro. Me quedé pensando, digo, cómo es el destino. Bueno, justo recién estábamos hablando, ¿no? De lo que las cosas son cuando tienen que ser. Cuando tienen que ser. Pero esto que decís, vos empezabas a cantar y de repente los militares dijeron no. Se acabó. Esto no canta. Y en vez de irte a llorar a Campito, mirá, nos mostró toda tu historia. Bueno, igual siempre fuiste a Busca, desde chiquitito. Sí, de chiquito. Mirá. Hasta juntaba. No. Juntaba basura. Hasta era botellero. Hasta era botellero. Era ciruja. Porque un día... Sin que el papá supiera. No, sin que... Si no lo va. Mi viejo casi me mató cuando me vio, mire cómo sabe. Juntarte la chirula. No, porque veíamos, íbamos al río primero a jugar. Sí. Y veíamos los cirujas que juntaban papel, plomo, qué sé yo. Y el Ulisse, el Ulisse, que era el mamá, me dice, vamos a seguir a ver qué hacen estos cosas. Los seguimos e iban a un, como a un depósito. Sí. Y les pagaban. Sí. Entonces nos buscamos dos bolsas de arpillera y arrancamos de cirujas, no sé, a la tarde. Después volvió el colega, los deberes, al río. Cartón. Y veíamos que lo mojaban, al cartón y al diario. ¿Para qué empiece más? Aprendimos eso también. Ah, hasta las mañas aprendimos. No, todo el choreo. Y los cirujas nos daban palmadas, se nos reían, porque la cola, nosotros con una bolsita pedosa. Y bueno. Bueno, pero a ustedes les servía esa plata. No, era para comprar soldadito, un fulvito, una pelota. Claro, bueno, porque tu papá, ¿de qué trabajaba tu papá? Era camarista del crimen. Claro. No, y un día no vio con la bolsa. Iba en un taxi, bajó, me agarró de una oreja, me sacó la bolsa, me mandó los patados a mi casa. Se acabó el cirujo. Se acabó el cirujo, querido. ¿Y a quién era que le robaban las frutas que también las vendían? No, tenía una tía en la sierra, mi tía abuela, que tenía una casa quinta enorme y tenía caballos, sulqui, todo. Entonces con mi primo Pedro, el hijo de ella, agarramos tomate, durano, uva, todo en el verano y salíamos en el sulqui y poner en la verdulería vendían el kilo de durano ochenta más y nosotros lo vendíamos quince. Si no teníamos costo. Y reventamos el sulqui en dos minutos lo vendíamos a todos. Hasta que cayeron los verduleros de la zona a quejarse a mi tía porque le estábamos reventando. Todos los clientes. Y ahí se te acabó. Siempre se te fue. Pero bueno, pero él seguía insistiendo. Siempre me cortaron la carrera. La otra vez te escuché una historia linda de Alberta. Es una historia hermosa. Bueno, cuando yo viví en Los Ángeles, vivía en la casa de un querido amigo que ya no está, que es Panchito Romero, que era el tenor de los trovadores. Claro, los trovadores del norte. Claro, bueno. No sabía que había visto. Sí, Pancho casado con una cordobesa, la Betty, y la Betty trabajaba en la Universidad de Los Ángeles. Yo me había comprado un autito allá y un día Pancho me dice, mirá, Nero, no la puedo buscar, la Betty. ¿La podía buscar vos a la universidad? Sí, cómo no. Voy, la busco y cuando la paro, ahí la auto, estaba ella con una negra, toda de blanco, una negra de verdad. No, esto que soy yo. Una negra norteamericana muy linda, alta, muy linda, unos rasgos bárbaros. Bárbaro, la cabeza llena de rulitos, chiquititos, atravesados por huesitos de cabritos, de quilinos. Yo andaba tan cagado de hambre que casi le chupo la cabeza. Bueno, la llevé a la Betty, a la casa. Al otro día vuelve la Betty y me dice, Nero, le has caído bien a Alberta. Me dice, ¿querés que te haga la mano? Bueno, yo le dije, sí, andaba solo, lejos de la patria, lejos de los suyos. A nadie le marcó un dulce. Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. No, ese era el granos. Bueno, moraleja me puse novio. Me puse novio con la negra. Y ahí andábamos enamorados los dos de la mano por Hollywood, Santa Mónica, Beverly Hills. ¿Qué lugares, papá? Sí, ahí había un... No, ahí, porque la negra vivía en Culver City, que es ahí, pegado a huel Los Ángeles, un lugarcito humano. Y este... Sí, la parte oíste de Los Ángeles. Y bueno, y salíamos a comer y eso, y yo, como me dijo mi abuela una vez, dice, cuando estén en el extranjero, haga como hacen ellos, copie todo. Esponja. Yo hacía todo como los americanos, todas las americanas. Una noche invitaba yo, nueve noches invitaba a Alberto. A ellos les tocaban los lugares caros porque trabajaban bien. Y una noche estábamos comiendo en un lugar caro, en Century City, ahí que queda pegadito a Westwood. Y yo notaba que Alberto miraba molesta hacia una mesa que estaba a la derecha. Y me dijo que en esa mesa estaban dos gringas de allá, muy lindas. Así como la que vimos hace un rato, mucho pelo rubio, mucho pelo rubio. Y le digo a Alberto, le digo, ¿por qué estás mirando molesta hacia esa mesa? Y me dijo, ¿por qué esas dos me están mirando con envidia? Porque estoy con un blanco. Era yo el blanco. Y yo dije, me vine de Córdoba echado por negro y termino en Norteamérica de blanco. Bueno, al tiempo me tuve que volver, me volví a México. Y una noche acordándome de ella, le compuse, siempre me acuerdo de ella, le compuse una canción. ¿Qué? Alberto no sabe que tiene esta canción. ¿Ah, no sabe? No, ella no sabe dónde ando yo y yo tampoco sé dónde anda ella. Ahí va. Ella poco me hablaba, no sabía mi idioma. Intentaba palabras por hacerse entender. Ella poco me hablaba y sus dientes tan blancos Eran mucho más blancos, contrastante su piel. Muchas veces soy lejos, cuando miro hacia el cielo El color de su raza tiene el cielo también. Estará en California, recordando en su idioma Castellanas palabras que una vez le enseñé Caminaba despacio, hizo andar sigiloso Acercaba de pronto un sigilo a mi piel Y que fin a sus manos, como dos negros cisnes Me rozaban apenas, me miraba después Que profundo sus ojos, que del fondo de su alma Una abuela africana se asomaba también Estará en California, recordando en su idioma Castellanas palabras que una vez le enseñé Una tarde de octubre, le anuncié mi partida Y dos lágrimas negras, destiñieron su piel Me alejé muy despacio, me di vuelta a lo lejos Y seguía parada, donde yo la dejé Me miraba muy triste, no entendía mi oída No entendía mi idioma, me di vuelta y me fui Hoy al sur de su vida, tal vez nunca lo sepa Que yo canto estas coplas, cuando extraño su piel Estará en California, recordando en su idioma Castellanas palabras, que una vez le enseñé ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Es una historia de amor en tres minutos Así es, no, pero... Mirá Tengo muy buenos recuerdos Un personaje, Alberto, tremenda Era enfermera instrumentista En la universidad, era tremenda ¿Y cuando te fuiste, comías igual o no después? ¿Cómo? ¿O salías a pechugar la facultad? No, pero era un personaje ¿Y nunca más supiste de ella? No, vos sabés que no, porque incluso a mis amigos le pregunto Porque se fue a Chicago Y a vivir, y ahí la perdieron de vista Y me miraba un día, salía en el diario Una historia, contaban ahí de una negra con un mexicano Que habían tenido un bebé Y ella me montaba la foto y me decía ¡Look! Como diciendo Eso podemos ser nosotros ¿Y no te animaste? No, era un momento que yo andaba desperdigado Y que tengo una historia muy linda también En México, volviéndome ¿Por qué no era negra? No Voy a una fiesta de la embajada Y había un señor que me miraba mucho Y yo digo Y se me hace que me da una tarjeta No dice yo Hago Leo El futuro Que se yo Bueno, nadie A los 10 días estaba viendo en mi casa televisión Y veo un tipo Profesor de la Universidad de México Y de la Universidad de California En el canal de la UNAM De la Universidad Nacional de México No me olvidé más el nombre Mira, Horacio Cabezut Y era como se llaman estos astrólogos Un capo Entonces me voy Era el mismo tipo que te dejó eso Me voy a ver la tarjeta Y era él Entonces termino el programa y lo llamo Mire, le digo Usted me dio la tarjeta la otra vez Le digo Y yo perdí la tarjeta Y me dice No, no A mí no me la voy Usted No creyó en mí Y hoy me ha visto en la televisión Pero de ningún dolor Y le digo Tiene razón Eso ha pasado Y entonces Me dice ¿Quiere venir ahora? Bueno Le digo Voy Sí Me fui Agarró Me dice ¿A qué hora nació? Justo yo le había preguntado A mi vieja Antes de irme para allá Seis de la mañana Sacó un planiferio Unos Este Compase Sí Entró a tirar Con líneas Con una Carta astrológica Sí Truc Hizo un cruce Usted nació acá Villa Dolores Provincial Sí Le digo Me quedé mudo Me dijo Todas cosas mías De antes Pero es que Solamente Con eso Con eso Y un libre Qué sé yo Quédate helado No Quédate helado Porque Vos me podés decir El futuro Sí Eso es como Sí Vamos a ver No Me tiró el pasado Y me dice Y usted anda Perdido Dice Y era cierto Y usted está equivocado Porque usted está buscando Su vida En el hemisferio norte Y no es su hemisferio Su hemisferio Es el sur Pero usted no se da cuenta Pero Va a aparecer una mujer extranjera Rubia Alta De ojos claros Que usted va a creer Que es el amor De su vida Y es simplemente La persona Que lo devuelve Al punto Donde usted Tiene que estar Pasa el tiempo Yo estaba en México Con un tucumano amigo Que tenía un barcito Y hacía unos shows Y una macanita Y un día Un millonario Que a la vuelta Tenía un restaurante Con un tablao flamenco Que había traído Toda la Todo el grupo Del tablao Las Brujas De Madrid Bailadoras Cantadores Bueno Y nos dice No quisieran venir a usted Porque usted Atraería a los argentinos Y yo Mi conexión Con la embajada Yo estaba de novio Con una Diplomática Eso que lo digo Negro diplomático Y este Y bueno Estábamos ahí Y un día Me dice Rafael Porque era restaurante Al mediodía A la noche El restaurante Y después El show flamenco Me dice Rafael Que era mexicano Me dice Carlos Dice pues Se ha divorciado María María Era una española Que tenía un restaurante Con el marido Cordón blue En México Dice No quiere que la traigamos Y bueno La trajimos Muy linda Rubia Ojo claro Todo como te había dicho Sí Pero yo Tengo un rayo Desde chico Las que son agrandadas Como era agrandada Yo no le daba bola Todos le daban bola Menos yo Coincidimos Hasta que una noche Ya Yo estaba con Tres amigas En una mesa Y me dice Oye tío A ti Te voy a ligar Te voy a A ligar A ligar Te voy a enganchar Sí No me digo Bueno El tiempo Se dio Me ligó Te convenció Y vos sabés Que te dejaste ligar Se ven Era fácil Y bueno Pero Era fácil Yo en esa época Se ven del restaurante Y digo ¿Qué hago? Me quedo acá Mi vieja ya está grande Vivía en Buenos Aires Y viene María Y me dice Carlos dice No quiere que Que vamos allá Que usted que habla De Córdoba Y de Y de Carlos Paz Y pongamos un restaurante allá Bueno vamos ¿Quién te dijo? La rubia Sí Mira vos Se fue a Granada Porque ella era de Granada La rubia que te habían dicho Que te iba a devolver Ya parejera mía Ya Andamos Sí, sí, sí La tenías muerta Porque si no No, no Sí, en el buen sentido Volvemos Vamos a Por lo Ponemos el restaurante Anduvo muy mal Porque María No, María Claro tenía un nivel Muy grosso Que va Queda más que lo diga Pero no era para Carlos Paz Sí Sí, sí, sí Era demasiado Qué langosta Qué eso No era No, olvídate Bueno En marzo Nos separamos Se volvió Y yo me quedé En la Argentina Para toda la vida Y como te dijo Como me dijo El brujo Que le digo yo Me devolvió Mi punto Creer o reventar Pero me pasó Entre reventar y creer El brujo El brujo Y el destino El destino Tengo muchas Por eso el destino Otra, otra del destino A ver, contame Porque con esto ¿Cómo no le vas a poner A tu casa el destino? Pero claro que sí Bueno, es que ha sido todo Lo mismo, mirá La guitarra Mi viejo no quería Que yo aprenda guitarra No quería Porque yo siento Que Y si este estudia Aprende guitarra No va a estudiar Mi viejo creía Que yo fuera abogado Como él ¿Qué pasa? Se casa mi hermano Y en una reunión anterior Queda una guitarra En mi casa Y yo mirando Tele En blanco y negro Empiezo a ver Y copio Los dedos Y empecé Más o menos Con el rasguido Con el rasguido Un amigo mío Que me hago amigo Porque tocaba la guitarra Vivía a dos cuadras De mi casa Me tiro unos Par de tonos Y yo aprendo Sí Y un día voy A mi viejo Aprendo la samba Y la chero No me olvido más Que cantaba La voz del Guaida Y estaba mi viejo Acostado Resfriado Y entro Con la guitarra Esa que todavía El amigo De mi hermano Me la había dejado ¿No la hubo jamás? No Y le canto Y se queda mudo Me hiciste No Le digo Pues yo estuve aprendiendo Bueno No me dijo nada No te puedo hacer nada Ni está bien Ni está mal Después siento Que le dice a mi mamá O le corto las manos O le compro una guitarra Y me compro la guitarra Y tenías razón Porque no la estudié Pero primero te la ganaste Sí Y después no estudiaste No, no estudié Primero año Que hubiese dicho Si estudió Te compro la guitarra No Si no estudió Cinco años de abogacía Ya sabés que era Bueno Para eso te van a estar En el destino Y eso hizo que después Vos quisieras cantar Sí No Aparte En mi casa Había mucha música Porque Mi mamá tocaba el piano Mi viejo no Era desafinado Era desafinado Pero le encantaba la música Invitaba gente Invitaba gente A guitarreada En mi casa Que era Ah, sí Le encantaba Y bueno Ya estaba Y con tu vieja Tocando el piano También Claro ¿Me entiendes? Y bueno Y tengo un sobrino Yo El hijo de mi hermano Del medio Tenor número uno En el mundo Claro, sí Marcelo Álvarez Sí Que le fui a retirar El diploma de Conex Y ahora me ha llamado Para que le vaya A recibir el Conex de Platino Grosso, grosso Grosísimo Sí, muy grosso Se lo van a entregar Ahora en noviembre Y él no puede volver El Conex de Platino Así que voy Que lo recibo yo Cuando así No te van a hacer cantar En mi hermano En mi hermano En septiembre Cuando fui a recibir El Conex de él De diploma Sí Estaba Fernando Bravo Del locutor Me miraba Yo sentaba En primera fila Con una amiga mía Noda Portela Que le dije Acompáñame Para ir solo Sí Y me Y cuando anunciaron Bueno Acá está el tío De Marcelo Álvarez Carlos El negro Álvarez Así que No, pero es grosso No Ahí respiró Sí Lo estaba viendo En Youtube Mirar en Youtube Impresionante Sí Es una voz Increíble Hoy me mandó La madre Amanda Me mandó Un videíto De él De hace unos 15 años Una furtiva Lágrima Un canto Pero que es hija De tu hermano De mi hermano De mi hermano Éramos tres La más grande El medio Y yo el último El chiquitito El chiquitito más travieso Que me cargaban Que me cargaban Porque me decían Porque yo nací de última ¿Viste? Porque mi hermano Sí Porque mi hermano No lo esperaba Me llevaba 10 años 10 años ¿Te llamaba quién? El que te sigue Sí El del medio Claro Y yo era hallado Dice Bueno yo Hijo Yo hallado Te encontraste Pobrecito ¿Por qué los chicos Hacen esas cosas? ¿Y vos te ofrias eso? No No me importaba No me importaba Me dije Mira Ninguno No estaba deprimido Bueno Por eso también Tenías tantos amigos Porque tus hermanos No ibas a jugar Te llevaban mucho Claro Te llevaban mucha edad Para jugar Mucha edad Mucha edad Entonces agarraba la calle Y claro Yo vine de última Y sí Mi viejo Habrá llegado otra noche O esa noche Y apareció Álvarez ¿Y tu mamá Que te contaba eso? No Nada No Se reía Y mi vieja Le encantaba ¿Y cuando tuviste Los chistes? Con el humor No Le encantaba Le encantaba también A pesar de que Tuve un momento Difícil con mi vieja Porque me cortó Los víveres Porque no estudiaba Entonces medio Que nos peleamos Pero Pero vos sabés Que he encontrado Libreta Después que falleció Con todas las letras mías De canciones Guardadas por ella Incluso Canciones Que yo no me acordaba Que había hecho Y si no hubiera sido Por mi mamá Las pierdo Mirá vos Hablando Sí Se están leído Así Me preguntaban Porque me saludaban ¿De dónde me conocerán Esto con el cielo? A vos te conocen De todos lados Claro Pero sí Son jovencitos Sí Bueno Pero eso Sabés cómo manejan Más que nadie Las redes Y YouTube Ni hablar Y lo que me dio mucho Fue la película esa De La Asado También Sí La de Que hice para Netflix Con Mariano Cone Y Gastón Dupralo Del Ciudadano Ilustre Sí 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 Porque eso Como ha andado Por todo el mundo Y lo ve gente De todas las edades No Sí Ahora sí Se manejan mucho Sí Netflix Y todo eso Es increíble Uno no se da cuenta Sí Te das cuenta Simplemente mirando Los ratings de televisión Sí Ahora dos dígitos No lo Te cuesta No llega No llega Te cuesta Y se ponen contentos Y bueno Vos lo que sigue pasando Que estuvo buenísimo Ese Como es que contar Las historias Con una copa Que hiciste Uno de Eso mató Mató Pero yo sé Gran history Claro Historia de borracho Historia Entonces Tomás Lo cortaron a eso Porque yo sé Que no es para la Argentina Eso ¿Por qué? Pero lo siguen pasando En cable No Ya sé Pero mató Sí Queda mal Queda mal que lo digan Dijeron que el mío Era el mejor Sí Sí Este Que lo Yo decía El texto Y No Si no lo decía No No Es un programa De media hora Donde yo hablo De Belgrano Claro La historia en pedo Pero La historia en pedo De Belgrano Y la hacía El marido De Araceli ¿Cómo se llama? Facundo Pasay Facundo Pasay Que le interpretaba La interpretación De la historia Que hacía el negro Claro Al libre albedrido El texto mío y la interpretación de... De Masei. De Masei. No, y mato, mato. Y me llaman por teléfono, porque era el teléfono. Me dicen, ¿no lo querés hacer? Sí, ¿cómo no? ¿Quién es la persona que me diga? No, me mata. Y él dice, ¿pero qué bebida te gusta? Le digo, el champán y el vino. Bueno, le digo, vamos a llevar una empanadita, champán, y tenés que tomar y chuparte. Le digo, ¿a mí para que me chupe? Te vas a... Somos duros, te vas a salir caros, le digo. Y bueno, y me tomo, no viene, me hago el borracho, ¿viste? Claro, sí. Y me dejaron aquí el chasqui, no sé. No, vos sabés que en Estados Unidos hace muchos años también, hacían eso, nos llevaron para hacer un programa de televisión, y nos citaron a las 5 de la tarde y era a las 7. Ahí tenías que estar, y nos empezaron a traer bebidas. O sea, ¿qué tomás? Champán, cerveza. Bueno, no, el servicio, cada uno tomaba, ¿viste? Las chicas. Bueno, y empezaron, y no traían, y primero trajeron... Sí. Bueno, en fin, igual. ...un tirajito. Y bueno, dos minutos, y después no trajeron más, y seguían. Ahora cuando salimos del programa, ¿viste? No podía parar ninguno, todo el mundo quería verlo. Salió divertidísimo. Aparte, a mí me encanta la sátira, yo siempre he hecho la... La sátira es una cosa que me encanta, la burla de uno mismo, de... Sí, 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 sí. Y más, me lo imaginaba Belgrano. Claro, vos te imaginabas todo lo que decías. Todas las estupideces. Bueno, lo pueden buscar porque creo que en YouTube también está, y además lo siguen pasando, es maravilloso. Y la idea también buenísima, la hizo Telefe, la pasó Telefe con... No, el otro... ¿Vos hiciste el primero? Sí. ¿Se debutaron con vos? El otro... Sí. Sí, sí, sí. El otro día, este me... Un señor, Martín, iba caminando, yo distraído. Y me mira así, me dice, Belgrano. ¡No! Y le digo, soy de Belgrano. ¡No! ¡Es el proceso! ¡No! Yo pensé que me decías de club, Belgrano. Y ella estaba... Se había quedado pensando... Negro, ¿te acordás que vos tenías un programa? Yo me acuerdo, no sé si era... Ahora clavo. ¿Era clavo? El carnal 7. El carnal 7. ¿Ateceo o que no sé? Sí, Ateceo. Qué linda, ¿cómo? Hermoso, con la Pradón. La Pradón. Y en el Reinal, Madelén Reinal. Sí, sí. Pero me acuerdo que estaban esperando tus chuchos. Sí, mataban. Me imagino que más o menos como la audiencia debe estar esperando algún humor tuyo. Algo chico. Si no, no es el negro Álvaro. Estamos conociendo ahora en toda su dimensión a la persona. El negro es esto. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. Uno que tengo que decir unas palabritas que son... Sí, sí, no es nada. No, no es nada. Un día estaba una vieja ahí en el campo, en Córdoba, lutando una pava de esa palmata y todo atinada por el acero. Una vieja de mierda, viste, que vivía en un rancho de mierda. Y tenía un gato y de mierda. Estaba lustrando la pava esa y de pronto por el pico de la misma... Un genio cordobés. Un genio cordobés. Y como era genio cordobés, en pedo es genio. En calzoncillo, con la bragueta apuntando para atrás. No. Dos zapatillas, las dos izquierdas. Cada vez que lo llamaban del lado derecho, tenía que dar toda la vuelta. Un vaso hecho con un sifón cortado arriba, lleno de ferne con gaseosa. La punta y la nariz del genio, llena de espuma del mencionado ferne. Un pedalín criminal le dice a la vieja, bueno, soy el genio de Córdoba. Tengo un pedalín morratado. Pedí tres veces antes que te arranque la pava de un patado. La vieja ni se inmutó. No solo no se inmutó, sino que siguió. Frotando. Frotando la pava. Y sin mirarlo al genio, le dijo, no quiero ser malo que soy. Le dijo, quiero ser una chichí, bella, grácil y firme como Claudia Chilfer. Quiero que este rancho de mierda sea un castillo. Y quiero que ese gato de mierda sea un príncipe. Concedido ya, le dijo, desapareció el genio y apareció la ex vieja. Un chichizón. Un chichizón. Un chichizón. Ojito verde, rajadito, boca nacida pa'l beso. ¡Oh! Cogote nacido pa' usar escote. Un vestido de primera comunión alquilado, pero está bueno. Lo que había sido el rancho, un castillo de la zamputa. Bordeado por lagos. Y en esos lagos nadaban cisnes. ¡Oh! Donde pasaban pelísculas. No, cisnes, flamencos, gar, gar, garzas. Tengo que tener cuidado. Claro. Y lo que había sido el gato, un príncipe espectacular. Muy parecido a Brad Pease. Ella lo miró. Él la miró. Ambas mentes se miraron. Ella lo volvió a mirar. Él le devolvió la mirada. Porque era muy honesto. Se recorrieron. Opa. Sin jota. Sí. Con las miradas. Ella atónita lo observaba. Y él mirándola fijo le dijo. ¿Viste pelotita? ¿Para qué me castraste? ¡No! El destino. ¡Qué grande! ¡Otra vez el destino! El destino. El destino. Ahora nos van a hacer callar del otro lado. Che. Qué lindo, qué lindo como lo describís, ¿no? Sí, me gusta pintar. Claro, creo que eso es fundamental. Sí, porque el chiste, el chiste lo cuenta cualquiera. Decir, el chiste cortito, qué sé yo. Sí, a ver, a ver, pa. Sí, sí, sí. Son estilos distintos. Claro, yo a mí me gusta, hago los cortitos, pero me gusta el cuento. Ese cortito. Un día que fue como el del dinosaurio, más o menos. Le digo, tengo un perro adietado, Susana. Le digo, junta los huevos. ¡Ah, sí! ¿En el gallinero? No, le digo cuando se sienta. ¡Papín negro! Eso es lo que tiene Susana. Qué lindo, cuando Susana llevaba. No, divino. Ahí tengo, en YouTube hay muchas subidas de, juega con chichiles, con cacho. Claro. Así el concurso de chistes. Claro, está buenísimo. Hay muchos que se quejan ahora del concurso este de chicos. Claro. Porque los chicos son como, bueno, como sobrinitos y nietos, no muy talentosos. Lo que pasa es que es increíble porque Córdoba tiene un humor definido, especial. Especial, sí. No tenemos, qué sé yo, en el norte voy a decir chistes de Opa, pero no es el, a ver, el repentismo y la gracia que tienen. No, el Córdoba tiene una... Yo lo escuchaba, me decía uno, estaba, no sé, estaba con una peña, yo de ese muy pobrecito, ay, no me acuerdo, un flaco, morocho, que está, bueno, que tiene una hija que se llama Dalina Juárez, el Chango Juárez. Ah, Chango Juárez. Me acuerdo con la hija de ese. Me acuerdo con la hija de ese. De esa época, de ver si es como era, que se llamaba el coso, el que tenía. Bueno, ¿y qué pasó? No, y me contaron, escuché, a mí me resultó muy gracioso, dice que el tipo estaba en el partido de Talleres y Megrano, y empezó a putearlo al referí, qué sé yo, y dice, ay, estoy ahora a empezar el partido, dice, sí, pero yo me tengo que ir en el primer tío. Bueno, me causó tanta risa. Ella, bueno, un día iba, tengo un hijo en Córdoba que vende autos, íbamos en un auto que, de eso que tenía para vender, muy lindo, manejando él y yo a la derecha. Y yo notaba, venía un falcon viejo atrás, que se le veía el copete a un vago, se ve que apetitito, se le veía, y mira, de la punta de la nariz y el copo. La señora ya está como seis chicos, ¿viste? Un guardabarro verde, el otro marrón, el capó azul marino, ¿viste? Y le digo, Sebastián, le digo, baja un poco la pata porque me parece que no quiere alcanza, y le digo, bueno, lo alcanza en un semáforo, y me asomás, y los ojos acá nomás, y me dice, Nero, ¿quieres aplicar? ¿Quieres que hagamos una picada? En el auto, ¿viste? Y le digo, sí, y saco un salame, por la ventana, y me lo mato. Claro, son todos, no me digas ya, la hora. Se nos terminó, se nos terminó. Una hora se nos fue. Como siempre un gustazo, siempre tenés miles de días para contarlo. Lo que pasa es que el Nero se lo puede traer 70 veces, que siempre es distinto, siempre es distinto. El destino, el destino, el destino, el destino, mirá. La verdad es que se pasó rápido. Se pasó rapidísimo. Y ahora nos vamos a comer, qué rico. Ah, y que se nos pase lento. Quiero agradecerle también a toda la gente que nos está llamando, que nos están haciendo señas, pero lo importante era esto, conocer a los negros así. Y a la gente de Miami, a la casa argentina de Miami, que siempre nos ve, que con el negro estuvimos juntos. Los queremos mucho, hasta el viernes que viene. Chau, chau. Y nos da odio. Un odio ancestral. ¿Sabés por qué? Por esto. Con esa cara de boludo, mira la mina que tiene, mira la mina que tiene, con esa cara de boludo. Con esa cara de boludo, mira la mina que tiene, mira la mina que tiene, con esa cara de boludo. Ay, qué boludo. Yo no entiendo qué les pasa, a las minas argentinas, que no saben valorar, esta hermosa y recia pinta. Y yo que siempre estoy solo, sentadito en esta mesa, cuando lo veo pasar, me revienta la cabeza. Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio, está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas, por fibra óptica. Conexión abierta, tu medio audiovisual. Superconectados, ganador del Martín Fierro Digital 2018, como mejor programa de radio. Conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Está bien, este idioma no existe, pero este precio tampoco. Conexión Internet 10 Mb Wi-Fi a partir de 299 pesos por mes. Conectate llamando al 0800-999-0100. O entra en Sion.com. Oferta exclusiva para usuarios de línea de telefonía fija. Promoción valida hasta el 31 de 12 de 2019. Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com. Wai Deportiva, la marca del deporte. Wai Deportiva, con toda la actualidad de las disciplinas del Club Deportivo Wai Urquiza. Miércoles, 21 horas, por Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana.